¿Qué es así? Por ella que con su marido cazó mi destino Por ella yo aprendí a sentir el dolor en mi cuerpo Por ella fue que levanté mi corazón fuerte Las niñas que yo estoy viviendo Las que sienten las llamas que queman mi cuerpo Por ella la que siento, siento, siento mi divina agradecimiento Por ella con mis amigos me preguntan por ella y yo tengo orgullo Es lo que tengo que siempre la quiero y me muero por ella Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Morena, 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 Morena. Morena, 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 Morena. 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 Morena, 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 Morena. Morena, Morena.